Gracias a Pamela y a las chicas, bueno vamos a cantar una chacarera y esta chacarera se ve a cantar en la plaza de mi pueblo hasta que nos callaba la moneda Bueno, para mí es una chacarera que siempre me acompaña, sí Cuando chacarera comienzo a cantar, la chacarera Están cayendo pero vamos a ponerle más onda a ver, a ver qué tal estaba el loco, sí Cuando chacarera comienzo a cantar, la chacarera ¡Ay, me gustó, compadre! ¡Ay, me gustó, compadre! ¡Ay, me gustó, compadre! ¡Ay, me gustó, compadre! En mi deudino, en mi deudino, en el nenhuma ropa también de mis flores, tengo por mi, ya, ya cerro Pack! ¡Ay, me gustó, compadre! Para los dos, para los dos De los tres, 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 tres Uno mejor, uno mejor Por tocaré conmigo el mejor De las tocaré, de las dos, señores Pero que sí, ya no me ves A ver, de esas palmas de todo patadero Que sigue el río, que sigue el río Sigue, que sigue, que sigue Las palmas, a los dos, tres Por tocaré conmigo el mejor Por tocaré conmigo el mejor De las tocaré conmigo el mejor Para guiarme, para cantar Para darme el gusto de mi vida Le haré de la vida, no es para nada Por tocaré conmigo el mejor Por tocaré conmigo el mejor De las tocaré conmigo el mejor Y la ventana no es una ¡Suscríbete al canal!